Haciendo Ya la cuña comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera Salome Al ritmo de esta cuna La güera está bailando Hay que sabroso bailar Con todo está mirando Compadre no la tome Ya mueve la cintura Se nota que esta güera De sobra esa basura Compadre no la ve Cómo se mueve Sabrosa esta güera Salome Compadre no la ve Cómo se manda esta güera Para mover los pies Compadre no la ve Mueve la cintura Con sus manos a derecha Y al revés Compadre no la ve Fíjate compadre La cadera de la güera Salome Para con Cómo la ve A Esto recién está empezando Que explote el estadio Esto revienta Esto es una fiesta Esto revienta Esto es una fiesta Aquí estás otra vez Como un niño con juguete nuevo En un mundo nuevamente bello Y recuperada del amor pasado Allá va tu corazón Se te olvidan los dolores viejos Se te olvidan los dolores viejos No cremientas y levantas vuelo Porque nuevamente te has enamorado Otra vez el amor Otra vez el amor Ha clavado sus flechas con mucho dolor Otra vez el amor Otra vez el amor Ha durmado sus manos a mi corazón Otra vez el amor Otra vez el amor Ha clavado sus flechas con mucho dolor Otra vez el amor Otra vez el amor Ha durmado sus manos a mi corazón Otra vez el amor Otra vez el amor Todo te acompaña con la mano bien arriba haciendo palmas, haciendo palmas Palmas, haciendo palmas, palmas, haciendo palmas Un, dos, tres, ¡comporta! Una noche pasé contigo, yo no la olvido ni la olvidaré Estrené un vestido nuevo, un perfume en la piel Una noche pasé contigo, como brillaba la luna de amor Al ver que tú enamorado me dabas una flor perfumada de rojo color Que noche fantástica noche, primero fuimos a tomar café Luego cenamos y bailamos juntos hasta el amanecer Que noche fantástica noche, hicimos luego un brindis por los dos Oyendo música a media luz, hablamos a media voz De nuestro amor Música 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 ¿Por qué me miras así, mientras me visto sin ti? Música Recuerda ver este cuerpo que fue tuyo a placer para mal engañar Música Música Ya no te mojes tus manos Música 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 Yo que te deseo morir Música Que importa esta última vez Música El orgullo puede esperar Música Pero me arrepiento en el piso donde sea Música Tómame Música Música Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Música Que bello son tus celos de hombre Música Que sientes cada vez que me voy Música Música Comienza el amanecer Sobre la espera del reloj Su plaza y la sed Es tarde y tú sin guardar Los celos me hacen ver El sucio cuarto de un hotel Los veo a los dos Desnudos haciendo el amor La madrugada llena mi alma De soledad me quiero llorar Yo nunca he sabido por qué Me cantas por otra mujer Comienza el amanecer Oigo tus pasos al llegar Borrase otra vez Muñeco de trapo y papel Tendré que simular Estoy dormida y esperar En la oscuridad Tus torpes caricias Me das un beso y aliento aliento Alcohol y amor Quisiera gritar Quisiera correr y escapar Y veo que no soy capaz Cumbia 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 En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor En el sol, en tus ojos tengo luz, la luna y en tus lágrimas sabor En el mar, en tu boca hay un panal, de mieles, en el viento escucho ya Tus ojos, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y voz Me muero Tú, eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré Siento campanita muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor En el sol, en tus ojos tengo luz, la luna y en tus lágrimas sabor Del mar, en tu boca hay un panal, de mieles, en el viento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por mis ojos y tu boca, por tus lágrimas y voz Me muero Mándale paus Polvas, polvas arriba Palgas, palgas arriba